Mira hacia este lado, hacia la avenida, yo mire cuando estaban forcejeando en tres manes y me dice, mira, entonces yo en un momento, yo pienso que están robando esa daño, entonces yo me quedo quieto, cuando un momento otro yo miro que el señor del conductor se baja a forcejear también, entonces yo digo, no, esto ya no es un robo, como va a ser un robo el señor del carro a bajarse a robar, eso es mentira, entonces yo digo, cuando yo miro que el muchacho dice, no, 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 entonces yo comencé a gritar, oye, oye, no, 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 no hagan eso, oye, 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 no hagan eso, yo empecé a gritar eso, entonces yo me, como estoy en una moto, yo me comenté que vengo para ahí, automáticamente yo arranco para allá, llego en la moto, pero cuando la gente me escucha que yo grito, se acumularon, entonces, más sin embargo, ellos no copiaron de que llegó gente, supuestamente ellos eran de una fundación, no, nosotros somos de una fundación. ¿Ellos se identificaron como miembros de una fundación? Exactamente, entonces yo les digo a ellos, si son de una fundación, muéstrenme una identificación que justifique que ustedes son de una fundación, y dicen, mira, que digan, sí, nosotros somos de una fundación, el único era un señor que tenía un busito que decía que era una fundación, pero nada más, cuando comentó a otros, porque ellos miraban que llegó la policía, comenzaron a decir, nosotros somos policías, somos policías, entonces yo dije, no, eso es mentira, cuando son policías, traen sus rayos, están en todo también, y varios de ellos, entonces, ¿es que no me decimos por eso? Bueno, pues ellos están forciando a ellos, entro a comida y luego a la policía también, entonces en algún momento, ¿quién sabe qué le hicieron a los señores, a los bachilleros, a los bachilleros que tienen acá en el barrio, y uno de los brazos, ¿quién sabe yo qué le hicieron? A los policías, a los bachilleros, y entonces los bachilleros, en vez de, como le digo, ¿está dieron una identificación o algo? No, ellos subieron al muchacho a ayudar las cosas, para ayudar a la cara al carro, entonces yo le digo, ¿ustedes qué están haciendo? A la habitación de la calle. Sí, entonces yo le digo, ¿ustedes qué están haciendo? Sí, a la misma identificación, ¿cómo van a dar a la semana al carro? Si son los muchachos, ¿cómo van a dar a la semana al carro? ¿Qué van a dar a la semana al carro? Y díganles que se identifiquen, que se identifiquen, los señores se montan al carro los cuatro, ¿quién miren? Entonces cuando ya están adentro, llegan otros dos policías de acá, pero entonces como que el policía que ahora tenía más de experiencia, entonces le dice, el policía que le dice a los otros, a los señores, bájense del carro, bájense del carro, los bajamos nosotros, los señores duraron un momento en el carro, y nosotros ahí, toda la comunidad ahora atanque, porque el señor, pero entonces en un momento que nosotros nos tocó, cogieron al muchacho entre nosotros mismos, por pelear con los manes, la policía, porque nos quedaron, tras de que estamos ayudando, nos quedaron también pistolas, bolillos a pegar más a los otros, ¿no, mira? Y a que encontran a los otros, en vez de decir al muchacho que nos hace, encontran a los otros. Nosotros lo hicimos, nos decidimos, cortegeamos, los sacamos, y mira, el muchacho del chico se va a hacer bien dice, bueno, bueno, en esas llegamos a motorizar, hay más apoyo a la policía, y entonces, esto, bueno, ya tienen bajado a los manes, ya los capturaron, porque ninguno se identificó, ni nada, si no, le ponen a la patrita, y el man se fue, en un momento a otro, se ayudaron a los menores, ya, estamos, 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 me dicen que los supuestos agentes de la CIDIN, o de la policía, o de la fundación, traían radios, y traían alguna esposa, traía un rayo, un rayo negro, y tenía unas esposas, y traía un rayo negro negro, y traía un rayo negro negro, y traía un rayo negro negro, Gracias.